Estamos invitados aquí a este espacio, está con nosotros en este foro, Constanza Carrasco, ella es coordinadora de incidencia en la organización Intercepta. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Hola, Adela, buenos días. Me da gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por invitarme. ¿Qué dirías de esto? Pues mira, estamos desde Intercepta, pero también desde la mayoría de organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Estamos preocupadas por esta nueva propuesta para modificar el artículo 19 constitucional que propone ampliar todavía más, debemos decirlo, el catálogo que ya comentabas de prisión preventiva oficiosa. Y esto nos parece sobre todo muy relevante, también como lo comentabas, con el contexto actual en el que se da la reforma judicial, en el que hay una desaparición de los organismos constitucionales autónomos, la propuesta incluida en la reforma judicial de los jueces sin rostro. Bueno, es una lectura bastante amplia que nos está preocupando, pero esta propuesta que estaba enlistada para discutirse esta semana en lo particular nos preocupa. Ahora, explícanos, yo lo hacía pero de manera muy superficial, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y cuáles son estos delitos que están en el catálogo y cuáles los que quieren incluirse? Claro que sí, es un tema un poco bastante técnico, pero la ciudadanía debe tratar de entenderlo, porque sí es algo que nos concierne a todas las personas, es algo que puede afectar literalmente a cualquier persona ciudadana en México. Entonces, empecemos por diferenciar. En México existe esta figura de la prisión preventiva y en México tú puedes entrar a la cárcel, a prisión de dos formas. La primera es con sentencia. Esto es cuando un tribunal ya, con base en una investigación, determinó que eres culpable de haber cometido un delito del que se te acusa. La otra forma es sin sentencia. Esto quiere decir que se envía a la cárcel a las personas antes de investigar y de determinar su culpabilidad. Es decir, pasan su proceso en prisión. Exactamente. Pasan el proceso de investigación en prisión. Por dos motivos fundamentalmente. Por dos motivos fundamentalmente. La prisión preventiva se divide en dos. La prisión preventiva justificada, que tú también ya la nombrabas, y la prisión preventiva oficiosa, o que también la conocemos como automática. La preocupación aquí es la prisión preventiva oficiosa o automática. Porque, bueno, la prisión preventiva, aunque no es lo ideal justificadamente, a veces, como su nombre lo dice, se justifica porque las fiscalías, quienes investigan, logran demostrar que la persona principalmente tres cosas. pone en riesgo el proceso de investigación, puede obstaculizarlo, puede huir de alguna manera, o bien puede poner en riesgo a la víctima. Y entonces, claro que se justifica que pueda entrar la prisión preventiva justificada. Es decir, quitarle la libertad a esta persona para evitar que cometa algo que pueda poner en riesgo el proceso. Y que pase su proceso legal en prisión. Exactamente, su investigación. Pero esta es una medida que está también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que acompaña a otras 13 medidas cautelares. Que puede ser que se te retire el pasaporte, que se te pongan medidas para que no molestes a la víctima, que se te embarguen tus bienes. Y entonces, cuando ya ninguna de estas otras 13 medidas funcionan, ahora sí, bueno, si sigues interrumpiendo o obstaculizando el proceso, puedes aplicar o la fiscalía puede demostrar que entra a la prisión preventiva justificada. Ok. ¿Cuál es la diferencia con la oficiosa? La oficiosa no necesita esta justificación por parte de las fiscalías y solamente basta con que te imputen, es decir, digan que hay una probabilidad, una posibilidad, de que hayas cometido un delito para que vayas a prisión. ¿Qué es lo que se quiere discutir esta semana? ¿Qué es lo que se quiere discutir esta semana? Ampliar. Actualmente, hay que decirlo, ya hay un catálogo de delitos que son susceptibles de aplicar prisión preventiva oficiosa, entre ellos el homicidio, el feminicidio, secuestro, pero ahora ya se quiere ampliar a estos cuatro que tú mencionabas, como la extorsión, el narcomenudeo, los delitos fiscales, sin ningún límite, y eso hay que puntualizarlo, y los delitos relacionados con drogas sintéticas, como el fentanilo. Esto es algo muy relevante, sobre todo estamos preocupadas por el tema del narcomenudeo, porque eso puede criminalizar a muchas personas jóvenes en nuestro país que consumen alguna sustancia psicoactiva de manera legal y que tienen un autoconsumo y que tienen una posesión simple, que es como lo que se llama en la ley, y no rebasan las cantidades legales de consumo. Que puede exportar. Exacto, de consumo. Pero ahí, si tú te pasas un gramo o un poquito más de la posesión, pues entonces ya puedes ir a la cárcel de manera automática, y eso es lo que nos está preocupando, que pueda criminalizar a muchos jóvenes en nuestro país. Ya, ahora, yo decía que es una medida muy popular, claro, porque la gente, las personas, pues hay un grado de desesperación, porque uno de los grandes cánceres que hay en esta sociedad, sin duda, es la impunidad. ¿Cuántos delitos quedan en la impunidad, Constanza? Claro que sí, y justamente es popular porque la narrativa de las personas que han impulsado esta medida, y hay que decirlo, no es una medida actual, es una medida que otros sexenios, diferentes partidos políticos han impulsado históricamente, porque te dicen que va a reducir la impunidad, los niveles de inseguridad, que va a meter a los delincuentes a la cárcel. Sin embargo, aquí lo que yo explicaba al inicio, de cómo entran las personas con sentencia o sin sentencia, quiere decir que las fiscalías logran llegar a los tribunales. Y es un paso muy importante, porque las fiscalías tienen una brecha muy importante de casos que logran llevar a los tribunales. En la parte técnica les llamamos casos judicializados. Los casos que se investigan son aproximadamente 2.1 millones de casos que se investigan de carpetas abiertas. Esto quiere decir, las denuncias que las personas van y ponen ante las fiscalías, 2.1 millones. Se investigan. Se investigan. Nada más. Bueno, es una suma bastante importante, pero de esas... Creí que me estabas hablando de porcentajes. 2.2 millones. Millones. Ok. De ese número, tan solo 200 mil, poco más de 200 mil, logran tocar la puerta de los tribunales. Esto es un 11%, más o menos. Ok. ¿Qué nos dice? La prisión preventiva oficiosa solo aplica en ese 11% que llega a los tribunales. Porque cuando se aplica la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, quiere decir que la fiscalía ya tocó la puerta del tribunal y le pide o se aplica de manera automática esta medida de prisión durante el proceso. ¿Qué quiere decir? Que toda esa brecha del 89% de casos que se investigan y que no llegan a los tribunales, de carpetas abiertas, no se toca, Adela. Entonces... Ni se investigan. Ni se investigan de manera correcta. Son estos casos que se archivan, que no se les da seguimiento, que se tardan años en poder tener un proceso de investigación. Esos, la reforma no los toca. Entonces, ¿cómo por una parte me dices que vas a reducir la impunidad a partir de llevar a gente a la cárcel? Pero por la otra, esta medida solo aplica en el 11% de las carpetas de investigación. ¿Nada más? Nada más. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Esa es justamente una de las preocupaciones más importantes que no solo hemos señalado desde organizaciones de la sociedad civil, sino organismos internacionales han señalado que esta medida es... Perdón. ...inconstitucional e inconvencional. Va contra la convención de los derechos humanos. No solamente la presunción de inocencia, sino la posibilidad de llevar un proceso en libertad. Y justamente esta medida lo que hace es, si tú tienes posibilidades de haber estado involucrada en un delito, entonces vas directamente a la cárcel. Y creo que queda muchísimo más claro si lo ponemos en un ejemplo. Si tenemos tiempo, te platico un caso. Este es un caso que llegó justamente a tribunales de secuestros. Secuestros express. Tres personas, hombres, secuestraban a personas y les decían que depositaran cantidades de dinero, sumas más de 50 mil pesos, a una cuenta a nombre de una mujer, que ellos llamaban la jefa. Ok. Entonces se hacían esos depósitos y las personas que llegaron a denunciar pues daban estas pruebas, los vouchers de depósito, el nombre de la cuenta de la mujer a la que depositaban y pues todo este contexto que los delincuentes les daban. O sea, había un caso. Había un caso, había una mujer señalada, había pruebas e indicios, que es lo que le llaman en el proceso penal, había indicios de que esta mujer era culpable o había posibilidades de que fuera culpable. ¿Qué pasa? Ante el tribunal, esta mujer presenta pruebas de que sufría violencia, violencia de pareja, violencia de género, por parte de su esposo y que efectivamente ella retiraba el dinero del cajero, pero ella no sabía para qué. Mandada por el marido. El marido la mandaba por el dinero. No sabía para qué ni de dónde venía. No sabía de dónde venía, no sabía la cuenta, si estaba su nombre. Entonces, bueno, el secuestro es uno de los delitos que ya desde algunos años está en el catálogo. Entonces, cuando la detienen, por supuesto, y la llevan a prisión preventiva oficiosa. Para no hacerte el cuento más largo y poder ir al punto, la mujer presenta estas pruebas en primera y segunda instancia ante dos tribunales, la declaran culpable. Sin tomar en cuenta esto que te estoy contando, de que ella decía no saber de dónde provenía el dinero, que sufría violencia, que el marido la obligaba a hacer esos retiros. Y entonces pasa poco más de 600 días, 654 días en prisión preventiva oficiosa. Dos años. En la tercera instancia, con esta lectura ya mucho más amplia del caso, el tribunal la absuelve y la declara inocente porque logra demostrar que efectivamente ella no sabía de dónde venía el dinero de los secuestros, que el culpable era su esposo. Bueno, si la hubieran declarado inocente desde el inicio, aún así, ella hubiera estado 654 días en prisión preventiva oficiosa por la mera posibilidad de haber participado en ese delito. Y así, si hoy a mí me señalan de es que parece que la vi, no sé si es ella, pero participando en este delito, ¿tanto así o estamos siendo exagerados? Si la fiscalía logra tocar la puerta del tribunal, se le exenta, y esto es algo que también ya señalabas hace un momento, se le exenta de hacer una investigación diligente, seria, sustentada, y se aplica la prisión preventiva automática en estos casos. Sin prueba, sin que media prueba alguna. solamente la posibilidad de que hayas participado, los indicios. Ya, pues sí, está delicado. Es muy delicado, en el tema de los delitos fiscales nos ha preocupado también que no hay límites de montos, en 2019 se presentó una propuesta legislativa, una iniciativa que de hecho se aprobó, fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia y la declaró inconstitucional, ¿por qué? Porque no estaba en el catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa. Pero ahora ya. Eso, nosotros consideramos que pues es una respuesta a esta declaración de inconstitucionalidad. Una pequeña diferencia es que en esa propuesta era a partir de montos de 10 millones de pesos. Bueno, ¿quién maneja 10 millones de pesos en estos tiempos? Muy pocas personas en nuestro país considerando las condiciones de pobreza y desigualdades, pero ahora en la propuesta de reforma constitucional, esta ampliación al artículo 19, ya no hay límites. Pueden ser 10 mil pesos que 10 millones. Desde 10 mil pesos, desde 2 pesos, llegando a extremos, ¿verdad? Pero es importante decirlo en estos términos porque cuando legislas de esta forma sin ponerte a pensar en las desigualdades y en cómo estas medidas que sí pueden ser populares, pero que ya cuando vemos la evidencia y las investigaciones desde Intersecta, llevamos desde 2019 estudiando los impactos de la prisión preventiva oficiosa, sobre todo en mujeres y en personas jóvenes, te das cuenta que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a mujeres de escasos recursos y a hombres jóvenes de escasos recursos. Sí, mujeres, pobres, indígenas, una triple condena. Así es. Ok, ahora, ¿cuál sería una solución para acabar con la impunidad? Pues, a ver, lo primero... Una reforma a las fiscalías, a los ministerios públicos. Sí, es una... no es una solución. Desde lo que nosotras hemos investigado, no es la varita mágica. Pero comenzaba poniendo el contexto en esta serie de reformas porque también hace un mes, más o menos, se aprobó la reforma constitucional en materia de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, que pasó el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y también permitió que de manera permanente el Ejército participe en tareas de Seguridad Pública. Esto también puede ser como... Bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Qué pasa? También se ha dado como una justificación o como una respuesta al problema de la inseguridad. Pero esto lo que ha ido haciendo es mermando la capacidad de las fiscalías de reaccionar y de investigar de manera eficiente y de poder efectivamente llevar los casos ante los tribunales. nosotras creemos que sí, hace falta todavía una reforma mucho más profunda al Poder Judicial que esta reforma no atendió en muchas maneras. Organizaciones como X Justicia para las Mujeres tienen diagnósticos muy importantes sobre cuáles han sido las carencias de los poderes judiciales tanto federal como locales en el acceso a la justicia y por otra parte pues cómo cómo estas reformas lo que hacen es justamente criminalizar todavía más a las personas vulnerables vulnerabilizadas en nuestro país. Ya. Ahora, ¿qué pueden hacer estos organismos como en el Intersecta en el que tú participas? ¿No? y los organismos incluso internacionales de derechos humanos que son acuerdos que ha suscrito nuestro país. Sí, nosotras hemos estado pidiendo interlocución y hemos estado teniendo interlocución con algunas personas legisladoras que son las encargadas de pasar estas reformas y hemos de decir que hemos dejado en claras nuestras preocupaciones tenemos evidencia como te decía de estos efectos e impactos diferenciados solo por darte algunos datos creo que para las personas que nos están viendo es importante que puedan tener un panorama más amplio de las personas que entraron a prisión en 2023 del 100% el 87% lo hicieron sin haber sido sentenciadas o sea en México vas a la cárcel sin que un tribunal haya declarado tu culpabilidad y esto es lo que hemos estado llevando ante el poder legislativo y legislativo los datos que prueban que no es una medida como organización apostamos por la derogación de esta medida por que se quite de la constitución no es algo que sea muy popular entre las personas legisladoras porque ¿qué pasa? esta medida apuesta a los miedos apuesta al estigma y a los prejuicios en meses pasados y no es disuasiva de hecho porque no disminuye no funciona la incidencia en inseguridad ni funciona y lo que hemos señalado nosotras en un documento reciente que elaboramos analizando justamente esta iniciativa es que demuestra no solamente ser inútil sino dañina para las personas en situaciones ya de discriminación o vulnerabilidad ante el sistema ahora y puede tener un impacto muy grande estaríamos muy probablemente de por sí ya vemos las cárceles llenas en muchos de los casos de gente inocente y si esto podría verse todavía amplificado si la organización Elementa DDH que es una organización que se dedica también a estudiar los impactos diferenciados de la prisión preventiva oficiosa acaba de sacar un documento muy muy cortito de 10 páginas sobre cómo va a afectar el delito de narcomenudeo la prisión en la prisión preventiva oficiosa y está señalando la posibilidad de que muchas personas jóvenes entren a prisión por el delito de narcomenudeo por lo que yo te comentaba ya en un inicio solo por este delito la posesión simple ahorita ya de las de los adolescentes de las personas adolescentes que son detenidas 9 de cada 10 adolescentes son procesados por posesión simple entonces si tú pones esta medida en el catálogo lo que vas a hacer es enviar a la cárcel a muchas personas jóvenes y los verdaderos responsables están fuera exactamente por narcotráfico del total de delitos de relacionados con droga narcotráfico que pues es este delito relacionado con la venta y la comercialización a gran escala es un delito federal solo es el 2.5% entonces bueno realmente no hay un impacto en esto en el sistema que realmente provoca la inseguridad y provoca que estemos en este miedo en el que estamos en este momento es un poco de terrorismo terrorismo fiscal terrorismo no así es ahora de estos cuatro delitos que incluirían en el catálogo los quitarías todos es importante porque decías narcomenudeo defraudación fiscal a ver y aquí es algo importante para quienes igual que nos están viendo entender si los quitamos del catálogo de prisión preventiva oficiosa no nos quedamos sin nada hay lo que lo que decían hace unos meses desde desde el ejecutivo van a salir 68 mil personas delincuentes de la cárcel no necesariamente porque porque se mantiene la prisión preventiva justificada pero ahí que necesitamos que las fiscalías se refuercen hagan su chamba hagan su chamba y demuestren caso por caso que es lo que tiene la prisión preventiva justificada que es revisar caso por caso la necesidad de que la persona vaya o no a prisión porque pone en riesgo el proceso porque está molestando la víctima o bien de aplicar alguna otra de las 13 medidas cautelares que hay para poder disuadir de este riesgo pero no es que si derogamos la prisión preventiva oficiosa nos quedamos en el desamparo en la indefensión y todos los criminales van a estar exactamente ya ahora todo parece indicar tienen con que pasarla sabemos que tienen con que pasarla que recursos quedan pues en este momento dado el contexto político en el que el partido morena tiene la posibilidad de aprobarla tanto la cámara de diputados como senadores creo que la apuesta ha sido esto el diálogo los llamados a ver la evidencia a ver que no solamente no se va a solucionar el problema de la impunidad sino vamos a dañar a muchas miles de personas en el país entonces creo que es primero todavía no se discute todavía hay posibilidad de diálogo llamaría a las personas legisladoras a que permitan que las organizaciones de la sociedad civil academia personas periodistas que investigan esto nos acerquemos expongamos cuáles son las alternativas como decías y lo otro bueno pues es apelar a las instancias internacionales hoy justamente la comisión interamericana tiene una sesión pública para abordar los riesgos de la recién aprobada reforma judicial y pues eso seguir señalando los riesgos creo que es muy importante y también hacer una difusión de la problemática porque como yo iniciaba es un tema muy técnico que definitivamente no apela al interés de muchas personas pero que nos puede afectar a cualquiera pero que nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento y de verdad no es alarmista solamente es una posibilidad es una realidad si seguimos ampliando este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática nos enfrentamos a una debilitación todavía más profunda de las fiscalías ahora el legislativo ha sido susceptible está dispuesto y disponible para dialogar algunas personas legisladoras nos han recibido de manera individual en grupo hemos podido dialogar con diferentes grupos parlamentarios hemos visto que hay incluso dentro de la cámara de diputados del senado algunas discusiones pero pues sí es una medida bastante popular y mientras no entendamos sus efectos de manera concreta vamos a seguir creyendo que puede solucionar los problemas de impunidad en nuestro país sí es muy popular porque claro habla de la desesperación y el hartazgo de la sociedad de que los crímenes queden impunes claro Constanza y debemos de decir desde Intersecta sí creemos que hay un problema de inseguridad creemos que hay un problema de impunidad solo tenemos discrepancias en la forma de abordar las soluciones nosotras no creemos que la criminalización sea la primera solución o sea la vía más efectiva entonces creo que bueno son conversaciones muy largas muy profundas pero sí todas y todos deberíamos estar interesadas en ver que no se profundicen las desigualdades y esta es una medida que tiene toda la posibilidad de hacerlo ahora ustedes han visitado a gente en la cárcel sobre todo a mujeres Constanza y hay muchísimas historias sí desde Intersecta nos hemos dedicado a investigar cómo te contaba esta medida afecta a mujeres tenemos análisis publicaciones con historias muy complicadas de mujeres como la que te contaba hace un momento y justo no sé si por ahí han visto el caso del Ceferezo 16 en donde están muriendo mujeres se están suicidando nadie sabe por qué hay una epidemia de suicidios esto es algo que no ha salido tanto en los medios de comunicación y que por supuesto las autoridades no están atendiendo de manera diligente y vemos esta situación ligada a la prisión preventiva oficiosa porque muchas epidemia de suicidios así es lo que está sucediendo en el Ceferezo 16 es algo muy relevante porque hay mujeres que están muriendo en condiciones pues inesperadas por así decirlo y las autoridades no tengo el dato exacto de cuántas mujeres hasta el momento pero es algo que se está viendo desde 2023 hay organizaciones como ocupa y documenta que justamente han estado haciendo la documentación de estos suicidios o de estas muertes inesperadas de mujeres y muchas de ellas varias de ellas estaban en prisión preventiva no podemos determinar su inocencia o su culpabilidad porque estaban sin sentencia eso definitivamente lo sabemos y no necesariamente por delitos graves exactamente es terrible terrible la verdad es que no teníamos conocimiento de ello ojalá ojalá lo puedan investigar y darle visibilidad porque las condiciones en las que no solamente las mujeres sino todas las personas en prisión están son condiciones muy precarias y pues eso profundiza todavía más la capacidad o la incapacidad de poder tener una buena defensa ahora por otro lado también pues hay un serio problema en las prisiones de este país son penales que dan pena es decir si las condiciones son son muy inquietantes por decirlo de alguna manera y algo también a resaltar que tiene que ver justamente con el delito de extorsión es que todo se se encadena se se relaciona de alguna manera el 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 IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sacado algunos reportes ya desde hace varios años en donde dice que el delito de extorsión es el delito que más se comete desde las prisiones pues claro extorsionan desde ahí extorsionan desde ahí y ahí es una contradicción porque estás metiendo el delito de extorsión al catálogo de prisión preventiva oficiosa cuando una gran cantidad de esos delitos se cometen desde la prisión ¿cómo vas a solucionar entonces un delito en el que ya tienes a las personas en prisión? sí, sí, sí y es uno de los más frecuentes exactamente es uno de los más frecuentes ¿qué hacer? pues en primera el llamado para las personas legisladoras es que vean los riesgos de esta medida que volteen a ver las brechas que hay en el acceso a la justicia sobre lo que te platicaba de investigaciones y carpetas judicializadas en delitos que ya llevan algunos años en este catálogo y que no se ha solucionado nada lo vemos en el feminicidio lo vemos en trata de personas lo vemos en varios de estos otros delitos en secuestro en homicidios en donde realmente no han reducido los índices de impunidad es decir no hay sentencias para personas culpables no se han encontrado a las personas culpables acuérdate de la película ¿no? presunto culpable exactamente presunto inocente la película ¿cómo se llama? presunto culpable presunto culpable y como este caso digo está documentado y basado en un hecho real pero como este caso hay muchísimos hay gente que pasa años en prisión sin sentencia fíjate que eso es también algo muy importante la constitución misma dice que no puedes estar más de dos años en la cárcel en prisión preventiva sin recibir una sentencia pero el promedio que pasan las personas en prisión preventiva oficiosa o justificada supera los tres años entonces hay personas que llevan siete ocho diez años en prisión sin que se les haya declarado culpables no solamente sin que salgan de la cárcel sino pues todavía sin tener certeza de culpabilidad o inocencia pues Constanza te agradezco mucho que hayas estado aquí hay que hablar del tema cualquiera pudiéramos ser víctima de una cosa de estas tú Saskia que tanto hablan del tema pues muchas gracias muchas gracias y en nuestras redes sociales en intersecta punto org tenemos mucha información tratamos de que sea información que puedan las personas acercarse a ella sin tanto tecnicismo sin tanto sin tanto concepto legal pero para que entendamos de qué va el riesgo y cómo nos afecta o nos podría afectar en algún punto gracias Constanza muchas gracias y a propósito de crímenes de impunidad ahora esta masacre de la que dábamos cuenta el día de ayer ayer lunes que ocurrió el sábado en Querétaro esta masacre en el bar Los Cantaritos vamos a hacer contacto con el gobernador del estado de Querétaro con Mauricio Curi gobernador cómo estás buenos días hola Diana cómo estás aquí nosotros muy